En el equipo rojo, este equipo rojo está envalentonado, no me digan que no, ¿eh? Estuvieron ahí al borde, ahora emparejaron la balanza y ahora es vamos por todo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Ay, pero qué asustados que están. Aprovechen cuando se sienten seguros al manifestarlo, porque no pasa todos los días. No, estamos confiados, venimos bien y queremos seguir por el mismo camino. Como venimos hasta ahora, con comunicación, ayudándonos en los primeros platos y creo que por ese lado venimos bien. Bien, ¿al resto le comieron la lengua a los ratones? ¿Eh? ¿Que están silenciados? ¿Están nerviosos? ¿Qué les pasa? No, es una semana de sanitoria, así que hay cierta tensión. Hay cierta tensión, dijo Martín, parece que la seguridad que se gana, que se adquiere después de ganar una semana, existe, pero no es tanta porque el temor también acompaña. Le vamos a dar la bienvenida a los...